¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo juego en el canal de los creadores de Totally Accurate Battle Simulator! La gente de Landfall Games, aquí os presento Rounds, este juego lo presentaron cuando sacaron la actualización de Totally Accurate Battle Simulator, la del bien y el mal. Y como hemos jugado tanto a la actualización, pues lo he dejado un poco ahí, pero lo he probado y está súper chulo, gente. ¡Gente, amigos! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Podemos crear! Bueno, esto va de pequeños, de pequeños emojis. A ver, a ver, a ver, tenemos que crear pequeñas caras. ¿Qué cara creamos? ¿Cara creamos? ¿Creamos un caralagarto? Vale, un caralagarto, por ejemplo, le añadimos una boca así, maravilloso, lo podemos editar, lo podemos mover, le podemos añadir detallitos, como, por ejemplo, un bigotillo, vale, perfecto, así, tal, que así, le podemos añadir un segundo detalle, como puede ser, por ejemplo, unas orejas de gato, maravilloso, os gusta mi bicho, que sí, os gusta mi bicho, es perfecto, es precioso, le damos a listo y preparado, vamos a jugar, mira, aquí tengo un payaso loco, aquí tengo un monstruito y vamos a jugar con nuestro gato fatal de la cabeza, ¿vale? Le damos a partiditas rápidas, ya veréis, gente, porque el juego es súper divertido, es un estilo, un estilo al stick fight, un estilo al stick fight, a ver, presionamos jump y tenemos aquí nuestro pequeño emoji, aquí elegimos una serie de cartas que nos dan distintas habilidades, nos dan disparos más poderosos, mayor regeneración de vida, a ver, yo voy a elegir, por ejemplo, yo no entiendo, no entiendo casi, ¿eh? Parasite, vale, las balas hacen daño sobre 5 segundos, pues la pillo, esa me la pillo, voy a disparar parasitos, y ahora estamos aquí, vale, vale, oye, oye, ese tío tiene un arma rara, toma, espérate, uy, 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 toma, espera, cuidado, uy, uy, toma, maldito, toma, le he dado, le he dado, gente, vale, vale, te voy a hacer, cuidado, cuidado, te voy a destruir, mira, mira, mira cómo le hace daño el parásito, mira cómo le hace daño el parásito, vamos, toma, 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 mátalo, mátalo, ala, la palmó, bien, y ahora he ganado una ronda, perfecto, y ahí arriba, vamos poquito a poco, a ver, toma esa pringa, wow, le di, le di, eh, no, no, espérate que me rompe, espérate que me rompe las cuerdas, quieto, 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 toma, a ver, a ver, mucho cuidadito, ven aquí, bicho, ven aquí, te voy a reventar, a ver, en el botón derecho dispara, en el botón, no, en el botón izquierdo, se pone como una especie de escudo, a ver, ahí, ahí te va eso, wow, 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 oye, él también tiene parásitos, toma, cuidado, mucho cuidado, recarga, compañero, recarga a mi pequeño gato loco, mi pequeño gato loco de remate, tenemos los dos, uno de vida, el mapa se puede destruir, me recuerda muchísimo al Steve Pike, claro que es de los mismos creadores, cuidado, que se cae, que se cae, pringao, ganamos una ronda, y ahí arriba a la izquierda, veis un puntito azul, gente, pues ahí, el que es el mejor de 5 gana, y al perdedor se le da una nueva mejora de arma, él ahora mismo ha elegido una carta que no la he visto cual es, y mira, ay Dios mío, ahora tira lucecitas verdes, ahora tira lucecitas verdes, ven aquí, bicho, ven aquí, que te voy a reventar, toma, no, espérate, cuidado, ay, ay, me duele, me duele, oye, oye, que me mata, que me mata de un, oye, que me mata de un tiro, pero que narices es esto, hola, hola, espérate un momentito, te reviento, el juego está, ah, el juego está súper divertido, porque al pasar de ronda, pues eso, eliges una nueva, una nueva carta de potenciación, ¿no?, y el que va perdiendo va ganando fuerza, el que va perdiendo va ganando fuerza, y el ganador va quedándose estancado, así que se van igualando, poquito a poco las cosas, toma, le pegamos un buen tiro, toma, 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 maldito, uoh, venga, ven aquí, ven aquí ratilla, ven aquí, que te andaré con mis parásitos, toma, toma, vale, cuidado, espera, recarga, recarga, toma, le he dado otro tiro, le he dado otro tiro, muérete, muérete, bicho, ay, que me mata, vamos, a por él, toma, cuidado, eh, no, que me muero, no, me ha ganado, maldito, a ver, y ahora yo elijo una cartita nueva, vale, dispara muchas balas al mismo tiempo, vale, prefiero, me gusta esa, a ver, y ahora disparo, y disparo, hay una especie de lluvia de tiros, a ver, a ver, ahora yo soy más poderoso, espérate, 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 mucho cuidado, ahí te va eso, pringao, ahí te va eso, cuidado, uoh, oye, tío, pero que me ha matado de un ataque, me ha matado de un ataque, esto que narices es, esto que narices es, muérete un rato, pringao, muérete un rato, toma, toma, espérate, eh, cuidado, muérete, muérete, uoh, 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 quieto, bicho, uoh, lo mato, lo maté, buenísima, jajaja, que grande mi gato loco, quieto, ay, no, me he dado, me he dado con la cosa esa, tío, no, me ha muerto, me ha tirado a la, es que también como los mapas son tan distintos, y tienen tantas trampillas, eh, 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 nos calmamos, nos calmamos, quieto, 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 toma, esa para ti, pringao, toma, esa para ti, toma, le he dado, le he dado porquería, cuidado, toma, eh, eh, quieto, bicho, a mí, no, no, ay, ay, que me mata, oye, tío, es que él mete un petardazo increíble, yo solo tiro un pequeño, una pequeña cantidad de porquería y me mata, tío, vale, ahora ya me va ganando, gente, elijo una nueva carta, elijo una nueva carta, a ver, voy a pillar más parásitos aún, gente, más parásitos aún, que tenga el doble de parásitos, ah, ya he pillado antes una carta de parásitos y ahora tengo otra, a ver, a ver, a ver, venga, 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 que bicho, venga, que cuidado, toma, toma, sufre mis parásitos, súfrelos, sufre el poder, ay, ay, oye, tío, pero que sus malas hacen un montón de daño, claro, es que esto será como todo, habrá cartas que están súper, súper rotas, habrá cartas que serán súper poderosas y el que las vaya pillando, pues va ganando muchísimo más, ¿no? Pero es que, ala, tío, es que mirad, me da un tiro y mirad cómo me baja la vida de un solo tiro, pero yo qué puedo hacer, ah, pero yo qué puedo hacer ante esto, gente, no entiendo nada, vale, glass cannon, muchísimo más daño, esto que es, eh, overpowered, leech, vale, pues voy a pillar más daño, gente, voy a pillar más daño aún, a ver si lo mato de un tiro, es que, vaya, espérate, eh, no vale, no vale, que le he dado al chat, que le he dado al chat, oye, tío, eso sí que es trampa, no, habéis visto que me he matado de un tiro, esto es trampa, esto es trampa, maldita sea, te voy a reventar, cuidado, que esto se empieza a mover, venga, hombre, muérete un rato, muérete un rato, pringao, te esquivo por aquí, te esquivo por allí, ay, no, uy, ay, vale, se ha muerto él, se ha muerto él, casi la palmo, gente, madre mía, el juego está súper divertido, tío, es como, oh, toma, venga, hay tirito en la cara, pringao, toma, y tengo un escudo también, es verdad, siempre se me olvida usarlo, mire cómo le voy yo haciendo daño, vamos, victoria, ahora él elige una cartita nueva, toxic cloud, madre mía, nube tóxica, uy, 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 que no pille esa, tú, a ver, 50% de velocidad de movimiento, que vas a pillar, compañero, que vas a pillar, ay, Dios, creo que ha pillado la nube tóxica, creo que ha pillado la nube tóxica, vamos a palmar, vamos a palmar, cuidado, mira la nube tóxica, que miedo que da, eh, 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 que asco, eh, eh, oye, tío, esto está rotísimo, ¿no? Esto está rotísimo, que se me cae el mapa, ay, ay, madre mía, gente, esto es muy difícil, es muy difícil, ¡ah, veneno! Oye, tío, que me mata de un venenazo, de verdad, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Vale, vale, ¿me curo con el veneno o algo así? No sé, a lo mejor me he pillado una cartita que me cura con el veneno, gente, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, a ver, a ver, a ver, toma, pringao, toma, pringao, ay, no, 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 me curo con el veneno, no, me ha reventado, ¡eh, toma, pringao, vamos, muérete, muérete, ay, toma, toma, no sé qué tengo, tengo como un especie de escudo extraño, que me, que me cura, toma, le he dado, ¡toma, vamos! Hay otra ronda ganada, 3 a 3, gente, vamos, lo voy a reventar, lo voy a reventar, mi gato loco ganará, mi gato loco ganará, a ver, trickster, madre mía, 80% de daño, las balas, estamos locos, ¿cómo le va a aumentar un 80%? Se llama mata de un tiro, ay, Dios mío, la ha pillado, la ha pillado, hombre, normal, 80% de daño, ay, encima rebota, ay, encima rebota, habéis visto, gente, y esto, según van avanzando las rondas, esto va, esto, según van avanzando las rondas, cada uno se va haciendo mejor, me voy a morir, tío, me voy a morir, de verdad, ay, de verdad, vale, vale, él también se muere con el gas, ¡no, tío, me ha caído, qué buena, qué bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, hay que reconocerlo, cuidando, cuidadito, venga, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos a reventarlo, y lo bueno es que, ay, joder, tío, si toco el techo o algo, me muero también, lo bueno es que, a ver, a ver, a ver, lo bueno es que él también puede morirse con su veneno, lo bueno es que él también puede morirse con su veneno, vamos a recargar, cuidado, vale, ¡ay, no, me muero, me muero, me muero, me muero, ay, Dios mío, ay, Dios mío, esto es difícil, esto es difícil, toma, maldito, ay, tengo miedo, tengo miedo porque vamos 3 a 3, esto se va a acabar ya, toma, maldito, cuidado, vale, 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 bien, buenísima, gente, buenísima, le ha rebotado, le ha rebotado su propio tiro de caca, toma, pringao, hola, le ha dado, no, le había dado también su propia bomba, ay, he perdido, he perdido, gente, bullet speed, velocidad de las balas, esa siempre es buena, eh, vale, tanque, gran cantidad de vida, me la pillo, me la pillo, a lo mejor debería haber pillado la velocidad de las balas, pero venga, vamos a pillar gran cantidad de vida, mucho cuidadito con la porquería que lanza, vale, vale, vamos, mi gato loco, debes ganar, debes conseguir la victoria, vamos, compañeros, no, no, me muero, ah, tío, es que juega como una rata tirando veneno, oh, voy a ir a por ti, voy a ir a por ti, cuerpo, cuerpo, así no huirás, vamos, 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 toma, vamos, reviéntalo, no, me muero, me muero, me muero con el veneno, ay, espérate, habéis visto cómo juega la rata jerosa, habéis visto cómo juega la rata desde lejos, pues esto, esto es, ya, no, tío, me ha ganado, todas las cinco rondas hemos perdido, GG, compañero, no, me muero, me muero, venga, quiero echar la, quiero echar la revancha, quiero echar la revancha, ay, no, creo que le he dado que no, creo que le he dado que no, da igual, gente, voy a pillarme a mi payaso loco, voy a pillarme a mi payaso loco y vamos a echar otra ronda, así se llama el juego, no, rounds, rondas, pero me parece súper divertido, gente, que vayamos mejorando ahí poquito a poco y haya una tensión por ver quién gana, no, voy a intentar dar una paliza, he jugado muy poquito, es normal que me ganen, ahora al principio no conozco que hacen la mitad de las cartas, pero quería traeroslo porque me ha parecido súper divertido, es un estilo al stick fight, el de los monigotes, pero con emojis, ¿no?, le pones tu cara y empiezas a pegar tiros, pues, hay distintas armas, hay distintas, pues eso, hay veneno, que si habrá congelación, que si habrá fuego, que si habrá, uy, ¿qué ha pasado?, y tiene pinta de muy divertido, Piro Master, bueno, 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 Piro Master, te voy a dar una paliza, Piro Master, mira, este está, está enfadadísimo, a ver qué pilla, Shockwave, Fastball, madre mía, gran cantidad de velocidad de disparo, vale, y yo, mira, soy el payaso loco, ¡Ey! Oye, ¿y mis cartas? Vale, entramos, entramos de nuevo, entramos de nuevo, nos unimos, vale, peleamos ahora contra Mike Wazowski, Big Bullet, madre mía, ha pillado la bala gigante, y yo, Fastball, careful planning, a ver, a ver, a ver, esto, que las balas van automáticamente, ¿qué narices es esto?, ¿qué narices es esto?, espérate un momento, vamos, mi payaso loco, ¡ay, cuidado!, oye, oye, pero ¿qué son esos de infanos?, ¡toma, hombre!, oye, que lo he reventado, ¿eh?, vale, vale, mucho cuidadito, mucho cuidadito, espérate, que le voy ganando, le voy ganando al Mike Wazowski, este de pacotilla, a ver, ¿qué pasa si disparo así?, ¡oh, oh, oh, oh!, ¡ay, no!, me ha pegado un buen tiro, ¡toma!, reventado, ganamos la primera rondita, vamos ahí, vamos para arriba, vamos para arriba, ¡toma!, cuidado, cuidado, mucho cuidado, que el mundo se cae, el mundo entero se cae, cuidadito, cuidadito, ¡toma!, ¡no!, ¡ay!, no, 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 no!, me he reventado, es difícil, ¿eh?, es difícil, toma, ahí te va eso, prengao, cuidado, vale, cuando la bala rebota, parece que va automáticamente a por él, ¿eh?, cuidadito, toma, prengao, ¡uh, uh, uh!, vale, le he dado, le he dado, vale, muy bien, muy bien, cuando la bala rebota en el suelo, va automáticamente a por él, esto está rotísimo, esto está rotísimo, ganamos la primera ronda, fácil y sencillo, gente, vale, vale, es que esto también depende un poco del azar, ¿no?, depende de las cartas que te salgan, depende de las cositas estas, pero me parece súper divertido el juego, de verdad, es como adictivo, tío, vale, venga, vale, disparamos esa bala por ahí y cuando rebota va automáticamente a por él, un momentito, un momentito, mira, ahí te va eso, prengao, ¡uh, toma!, y ahí te va eso, prengao, espérate, ahí te va eso, ay, 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 espérate, recargamos, ahí te va eso, he dicho, cuidado, madre, ¿ha pillado un tamaño de bala gigante o algo así o qué?, ay, oye, espérate que me mata, ahí te va eso, buena, buen tiro, buen tiro, espérate, la bala rebota, la bala rebota, ¡uh, uh, uh!, buenísima, ¡no!, ¡uy, Dios!, me ha reventado de un tiro, ¿qué narices es esto?, ¡eh!, ¡oh, no!, tío, que me mata de un tiro, ¿pero qué me estás contando?, ¡ay, Dios mío!, gran cantidad de vida, oye, oye, ¡uh!, ¿respauneas una vez muerto?, si me matan?, a ver, 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 oye, que eso, que esto, esto de respawnear una vez muerto, de tener dos vidas, me parece un poco roto, oye, pero que él también me mate de un tiro, también es un poco absurdo, ¿eh?, a ver, ahí te va, ¡no, tío!, espérate que revivo, ¡uh, ole!, ya te vi, ¿será solo una vez, o será varias veces?, gente, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero ahora mismo caen meteoritos del mundo, a ver, mucho, ¡ah!, le he pegado, le he pegado, ¡vamos!, ¡vamos!, ahí te va eso, pringao!, Ahí te va, ¡no!, tío!, pero si es que ese arma está rotísima, de verdad, ahí te va, ahí te va eso, ¡ay!, cuidado, mucho cuidado, toma, le he dado, le he dado, Ay, cuidado, tengo miedito Tengo miedito Vale, le doy, le doy o no le doy Vamos, pringao Vamos, cuidado, le doy otro tiro Pero si es que yo a él le tengo que dar siete tiros Y él a mi medio Ay, 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 vale, ahí te va, cuidado Me ha pasado rozando, mucho cuidadito, mucho cuidadito Oye, me ha dado mi propio tiro Pero que me estás contando, me ha dado el rebote Dispara, dispara por tu vida Vamos, buen tiro Buen tiro, madre mía, espérate Eh, hola Pero tranquilos, que revivo, tengo más vidas Tengo más vidas, vale Cuidadito, no, tío Pero si es que encima su disparo Abulta un montón, bombs away Vale, vale, es verdad, gente Es verdad que tengo el bloqueo, si es que siempre Se me olvida, tío, siempre se me olvida A ver, esto que narices, eh Si bloqueo, si bloqueo Un montón de bombas explotan a mi lado Vale, vale, cuidado Oye, oye, a ver Un momentito, un momentito Cuidado, cuidado Vale, yo sigo disparando Mis tiros van automáticamente al rival Mis tiros van automáticamente al rival Cuidadito, ahí te va eso Pringao, ahora, ahora Dale, dale, un tiro más Un tiro más Uy, cuidado, vale Ahí te va eso Oh, oh, oh Ay, Diego No, oye Ay, Dios mío, que también miren a mí No, pero revivo Pringao Me ha reventado Joder, tío Es que es difícil, eh Hola, hola, hola Cómo mola esto Cómo mola el bloqueo El bloqueo que te mete aquí 800.000 bombas Qué guay Oye, tío Pero que tiene un daño en área Eso es brutal De verdad lo digo, gente Esto es Pero que ha pillado un arma Que está rotísima De verdad Vale, cuatro balas Cuatro balas que van automáticamente Hacia él Espero que esto funcione Espero que esto funcione, gente A ver, a ver si funciona Uy, pero si es que también vienen a por mí También vienen a por mí Esto es trampa Oye, que vienen a por mí Mis propias balas De verdad Tío Pero qué narices es esto Esto no funciona bien, eh Esto no funciona bien Ay Me dan a mí mis propias balas De verdad Es que esto es lo peor Así me he matado yo a mí mismo Es que no sé todavía elegir Las cartas que funcionan, tío No sé todavía Toma Ahí te va eso, pringao Vamos, vamos Dispara, dispara, dispara Cuidado Vale Recargamos Ahí te va eso Qué narices Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, vamos, vamos Lo tengo Toma Vale, perfecto Vamos tres a uno, gente Esto va a ser difícil Muy difícil Uoh Oye, tío Pero de verdad Pero esto qué narices es Espérate Que se cae el mundo 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 Las balas rebotan Las balas rebotan Cuidado Mucho cuidado Ahí te va eso Pringao Vale, vale Uoh, uoh Estoy yo arriba Estoy yo arriba Estoy yo arriba No Vale, buenísima Buenísima No sé ni cómo lo he hecho Pero he sobrevivido, gente Ay, Dios mío De verdad De verdad Madre mía Es que él se está pillando Unas cosas Se está pillando unas cosas Que están rotísimas De verdad El tiro ese que me mata De un golpe Eso yo no lo tengo Vale, vale, vale Pero mis balas Van automáticamente Hacia él o hacia mí Hacia él o hacia mí Ahí te va eso Pringao Ahí te va eso Pringao Que me muero Me morí Yo a mí mismo Pero bueno Revivo Por lo menos Tenemos eso Me pega un tiro Me mata, tío De verdad Esto no tiene Mira, tío Pero por qué Las balas Van automáticamente Hacia mí Es que es algo Que no entiendo Pero que son Mis balas Son mis balas Hola Son mías ¿Por qué me disparan a mí? Ay, Dios mío Que él también Se ha pillado el rebote Él también se ha pillado el rebote No seas rata asquerosa ¡Vamos! No sé ni cómo lo he hecho Pero lo he matado, gente No sé ni cómo lo he hecho Pero lo he matado Venga, vamos, vamos, vamos Subimos hacia arriba Subimos hacia arriba Y disparamos Y me rebotan a mí Las balas De verdad Por favor Por favor Por favor Por favor Ven aquí Ven aquí, bicho Toma Toma esas bombitas ahí Venga Cuidado Vale, vale Lo matamos Lo matamos Buenísimo Vamos ahí Perfecto Perfectísimo Hemos ganado otra Vamos 3-3 Gente Hay que ganar Hay que ganar esto Hay que ganar esto Hay que jugar seguro Tranquilo Disparando balas Las que caigan cerca suyo Que reboten automáticamente Recordamos que tengo ¡Eh! ¡No! No, tío Ahora se ha pillado Que la bala vaya automáticamente Pero si los Yo no entiendo nada De verdad Yo no entiendo nada La gente se pilla unas cartas La gente A la gente le salen unas cartas Que están rotísimas Tío ¿Pero qué narices es esto? A ver un momentito Ahí te va eso Pringao Vamos, vamos Muy bien Muy bien Vale Los mapitas estos me gustan Los mapitas estos me gustan A ver Cuidado Mucho cuidado Toma Eso te va por ahí Pringao Toma Lo robin Tío Venga Vamos Vamos Cuidadito Ay, 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 ay Vale Cuidado Metemos Metemos La bala Por aquí Toma No Me he muerto Cuidado Disparale No Me he muerto otra vez Tío Pero por qué no A mí no me salen Vale Voy a pillar esto De las bombas Pero si es que a mí me salen Cartas de caca Tío De verdad Os lo digo Gente A mí me salen Cartas basura Cuidado Tío Que es Es que creo que él maneja Es el que maneja La cosa esa Ay, Dios mío Qué miedo me da Ay, no Voy a morir Voy a morir Voy a morir Entre terrible sufrimiento No Me he reventado Me he reventado Tío Es que no puedo hacer nada Contra ese proyectil No puedo hacer nada Contra ese proyectil Porque lo controla Él con el Ay, no Me he reventado Tío Me he jugado Estoy hasta las nariz Estoy hasta las nariz Gente Me estoy cabreando mucho Con este juego De verdad Me estoy cabreando mucho Porque esto es injusto Esto es totalmente injusto Muere, maldito Voy a ir a por él a muerte Voy a ir a por él a muerte Vamos Nos reventé Vamos, vamos La clave está en ir a por él La clave está en ir a por él Maldito Ahí te va eso Espérate Espérate que te voy a reventar Que te voy a reventar Toma Toma Espérate Muérete 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 He dicho que te mueras He dicho que te mueras Cuidado Venga Ahí te va eso Pringao Y ahí te va Vale Pero revivo Él se cae Se muere Vamos Ganamos otra ronda La clave está En ir a fuego Vamos 4-4 Gente Esto puede acabar Epiquísimamente Vale explosiva Madre mía Ya lo que faltaba Venga Pilla eso Pilla eso Que voy a ir a por ti A muerte Y te voy a reventar Vamos La clave está en ir a por él Al cuello Me ha reventado Me ha reventado Me ha metido Me ha reventado Me ha metido Espérate un momento Está ahí quieto Le tiro una lluvia de bombas Le tiro una lluvia de bombas Toma Se ha muerto el mismo No sé lo que ha hecho Pero vamos a ganar esto Gente Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Vamos Cuidado Espérate Tranquilo Tranquilo Que revivo Toma Vamos Le rebota Le rebota Toma Victoria Victoria 5 4 Vamos Ahí Ay Dios mío GG Compañero Madre lo que ha costado Madre lo que ha costado Esto Pero hemos ganado una ¿Qué os parece gente? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? ¿Queréis nuevos episodios? A mí me ha parecido Súper divertido Tensión hasta el final Como Es que como todo el rato El uno va mejorándose Y el otro va quedándose atrás Se van igualando las tornas Cada uno va pillando Un arma cada vez más poderosa Y aquí se lía La de diosa Madre mía Como mola Como mola Me gusta muchísimo el juego Me gusta muchísimo Me parece súper divertido Vale Voy a pillar a este tío Con un espaguetis en la cabeza Me parece maravilloso Y para el siguiente episodio Jugamos con ese ¿Vale gente? Pero bueno Espero que os haya gustado Gente Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Una buena risa Con los emojis Dándose de tiro A mí me ha parecido Súper divertido Pero bueno Espero Que dejéis un montonazo De likes Si queréis nuevos episodios Como siempre Muchísimas gracias Ya sabéis que podéis Compartir el vídeo Suscribíos al canal Que me ayuda un montón Gracias a los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal!